¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a ir y voy a volver sin tocar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pablo! ¡Aquí no hay Trump! ¡Va a decir que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos un tira que sonicas que están queriendo jugar esta zona! Me voy a quedar en el centro para que vean que no hay truco. ¡Aquí! 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 ¡Venid! ¡Se puede hacer descansarse de esta parte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es una cosa muy difícil! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Opa! Tienes que caminar deprisa y mucho cuidado allí que no te caigas Espera, yo te cogeré A ver la masa ¡Vamos por aquí! ¡Perfecto! Y ahora voy a hacer algo que no se ha hecho nunca Darle paso a un vídeo de Juan Herrera Ahí parado Y sin caerme ¡Hay un tío que se llama Juan Herrera y que hace unos vídeos muy largos! Adelante Quédio ¡Vamos! ¡Books y regreso a usted ¡Amigo! ¡ parenth republican Gracias.